¡Hola! ¡Hola, hola, 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 hola! ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¡Felices vacaciones para ustedes! Y como estamos en vacaciones, hacemos este programa. ¡Chicos, en vacaciones! ¿Y saben qué? Como vine ayer, no vine sola. Vengo acompañada de mis amigas y mi amigo. De mi amiga e hija Francesca. ¿Cómo le va? Bien. ¿Muy bien? Sí, muy bien. ¿Súper bien? Súper bien. Bueno, me alegro muchísimo. También vengo acompañada de Giovanna. ¿Se acuerdan? Está media loca. Y también vengo acompañado de mi queridísimo amigo, infaltable, el amigo Juanjo. ¡Hola! ¿Cómo les va? Hola, chicos. ¿Cómo les va? Hola, Francesca. Hola, Ceci. Hola, Giovvi. ¿Cómo les va? Estaba concentradísimo con esas notas mientras usted hablaba. Sí, sí, David. Y a mí me encanta cuando usted está tan concentrado haciendo esas notas porque me da mucha alegría escucharlo a usted y me da alegría estar con ustedes y con los chicos del otro lado. Por supuesto. Estamos muy bien. Sí, sí. Hoy día es re bien. Re contento. Estoy con muchas ganas de hacer un montón de actividades. Muy bien. Y yo creo que los chicos también. ¿Qué dijo? Actividades. Actividades. Aunque estamos en vacaciones, pero bueno. Yo sé que se levantan un poquito más tarde por ahí en vacaciones. Pero hay que hacer, ¿eh? Así el cuerpo no se mal acostumbra. Mire, Juan. Yo hoy día me quería quedar a dormir. Realmente me quería quedar a dormir. Pero bueno. Pero bueno. Usted dijo que tenía ganas de hacer actividades. ¿Lo dijo o no lo dijo? Así que no. Por eso, por eso le digo. Después dije, no, voy a seguir haciendo actividades. Mire, Juan. Como usted ya dijo eso, metió la pata. No hasta acá, sino hasta acá. Entonces, como tiene ganas de hacer actividades, nosotras venimos con ganas de jugar y le vamos a proponer jugar. ¿Quieres jugar con nosotros? Me encantaría. Sí, sí, sí. Bueno, me alegro muchísimo. Pero, pero... Yo le voy a hacer un acompañamiento de guitarra. Así jugamos. No, no, espere. No, no. No se nos haga al vivo. Va a tener que dejar la guitarra y a mover el cuerpito. Pero usted sabe que lo mío es esto. Pero estamos en vacaciones. En vacaciones hacemos cosas nuevas. Claro, Juanjo. Y no besé. Y no besé. Y no vemos. A ver, dígame. ¿Qué es lo que va a hacer? ¿Qué es lo que va a hacer entonces? A ver, dígame. A ver, ¿de qué se trata este juego? Podemos bailar y cantar. Y mover el cuerpo. ¿Bailar? Yo soy malísimo con bailar. Bueno, Juanjo, ya. A la cuenta de tres. Vamos a contaros de tres. Va a dejar la guitarra. Va a correr la silla, se va a parar al lado de nosotras y se va a poner a bailar. Bueno. No le queda otra. Me ganaron por cansancio. Me ganaron por cansancio. Somos mujeres ganamos. Cansancio. Cansamos. Uno. A ver. Dos. Tres. Mirá, dejé la guitarra. Dejé la guitarra. A ver. Muy bien. Yo diría que la corro un poquito más. Ahí. No sabe cómo va a mover el esqueleto hoy. Sí. Muy bien. ¿Qué vamos a bailar? ¿Cumbia? Ah, no. No. Surprise. ¿Están listas? Sí. Bien. Entonces, posiciones. ¿A dónde? ¿Usted por ahí? ¿Usted por ahí? ¿Usted un poco más atrás? No, un poco más atrás. ¿Ahí? ¿Usted un poco más adelante? Yo me estoy un poco atrás para que no me vean tanto. Ay, es tímido. Porque no sé bailar tanto. Entonces, por ahí. Ay, Juanjo, Juanjo. Un poco más atrás mejor, ¿no? Juanjo, cierre la boca y escuche. Y haga lo que dice Giovanna. Vamos a ver de qué se trata. En realidad, no. Tienen que hacer lo opuesto a lo que yo digo. Ah, claro. Tiene razón. Si yo digo que vamos para arriba, entonces vamos para abajo. Muy bien. Si yo digo que vamos a la derecha, entonces vamos a la izquierda. Muy bien. ¿Están preparados? Entonces, la canción dice así. Yo tengo un tren que va para arriba. Yo tengo un tren que va para arriba. Lo opuesto, Francesca, lo opuesto. Claro, Francesca. Si yo digo para arriba, ustedes van para abajo. Yo creo que la había equivocado también. Chicos, no se enojen. Bueno, Francesca, entonces la próxima presta atención porque si no tenemos que volver a hacer todo el juego de vuelta y siempre pasa lo mismo. Siempre tenemos que volver a empezar de cero todo, entonces no... Bueno, ya entendieron. ¿Están listos? Lo bueno es que al equivocarnos nosotros le estamos dando tiempo a los chicos que se preparen también para hacer lo que va. Exacto, correcto. Entonces, yo tengo un tren que va para arriba. Yo tengo un tren que va para arriba. Yo tengo un tren que va para arriba. Para arriba, para arriba, para arriba, para arriba. Para abajo, para abajo, para abajo. Yo tengo un tren que va para arriba. Yo tengo un tren que va para abajo. Yo tengo un tren que va para arriba. Para abajo, para arriba, para abajo, para abajo, para abajo. Para arriba, para arriba, para arriba. Yo tengo un tren que va a la derecha. Yo tengo un tren que va a la izquierda. Yo tengo un tren que va a la derecha. Yo tengo un tren que va a la izquierda. A la derecha, a la izquierda, a la derecha, a la derecha. A la izquierda, a la izquierda, a la izquierda. Yo tengo un tren que va hacia la izquierda, yo tengo un tren que va hacia la izquierda, 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 a la derecha, a la derecha. Yo tengo un tren que va para atrás, yo tengo un tren que va para adelante, yo tengo un tren que va para atrás, yo tengo un tren que va para adelante, para atrás, para adelante. Me encantó el juego Está divertidísimo Está buenísimo Entendimos los opuestos Que si es arriba Allá en casa también Háganselo a hacer por favor a la familia A la mamá, al papá, al abuelo Giovanna se pasó Francesca se pasó Perdóneme, me enojé ¿Usted cómo la pasó? Re bien, me hubiese gustado tocar la guitarra No lo veo muy convencido La verdad que es muy lindo Me encantó Si quiere vaya a descansar Le vamos a dar un descanso Se lo merece Me voy a sentar en mi banqueta Con mi guitarra de nuevo Pero no, muy lindo, me encantó Me alegro que le haya gustado Descanse, tómese un tiempo Bueno, nosotras, ¿qué vamos a hacer ahora? ¿Qué quieren que hagamos? Ya sé ¿Qué sabe usted? A ver, dígame ¿Qué sabe? Que la Fran no, no me miren a mí No me miren a mí Sí, Fran Sí, dale, Fran Si no sos una copada Porque, ¿viste? Ah, cómo te gustó que te dijera eso Che, copada Escuchame una cosa Les vamos a contar a los chicos Giovi, Fran, chicos ¿Sabe qué? Yo tengo en mi pieza pegados un montón Pero un montón de CDs Y todos, todos, todos pintados por las Fran ¿Qué me pasó? Les cuento Un día estaba re loca en mi casa Así como estaba muy enojada Y dije, voy a limpiar Entonces empecé a sacar cosas de caja Y de pronto me encuentro con una CD Dije, esto lo voy a tirar Porque no lo voy a usar más ¿Y qué salió? Y me dijo ella ¡No! ¡No! Me dijo que no los tirara Porque ella los iba a reciclar Y así fue ¿Nos muestra, Franche? ¿Sí? ¿Sí? ¡Qué lindo! Yo quisiera tener uno en mi habitación también Puede que el de hoy se lo regalemos a usted ¿Los vende, Francesca? No, los regalo ¡Ay, qué lindo! Mucho mejor entonces ¡Ay, no! Espero que lo disfruten Porque no saben lo que son ¡Divinos! ¡Me encanta! ¿Quién los muestra? ¿Los muestra usted? ¿Los muestra ella? Muy bien Bueno, agarramos los CDs Y yo lo primero que hice Fue darle un poquito de blanco Para que después cuando le ponga los otros colores Se note más Entonces primero le puse blanco Y ahora, no sé qué puedo hacer ¡Ay, Francesca! No se trajo preparado lo que había que hacer ¿Y qué vamos a hacer? Algo que me encanta Las cerezas ¡Ay, qué rico! Les mandamos un saludo a los chicos de Tunuyán Que ahí hay producción de cerezas Son muchas Y las cerezas son exquisitas Muy ricas Y nos están mirando también Así que un beso enorme A los chicos de Tunuyán Y a los de toda la provincia ¿Y por qué no? Fuera de la provincia también A todos aquellos chicos que nos miran Que miran el canal Azequia ¡No! A través de... ¿No qué? Pero las cerezas no tienen amarillo No, vamos a hacer verde ¿Con amarillo? Y azul Ah, inteligente ¿Por qué? ¿Qué son? ¿Qué son? ¿Colores secundarios o primarios? Primarios Primarios, muy bien Verde y rojo No No Amarillo y azul Y rojo Está bien Rojo secundario Sí, sí, sí Está bien, está bien Esos son los colores primarios ¡Qué verde que hizo! Sí ¡Qué pincel! ¡Qué bonito! ¡Cuántos pinceles que tiene! Me encantan Y tiene una lima Yo podría... No, no me voy a pintar No, no me voy a limar ahora Estoy pensando ¿No dijo que iba a ser la cereza? Sí La cereza del postre Mmm, postre ¡Ah! Ahí está pintando las hojitas Imagínense en la casa Comerse una copa llena de cerezas O en la torta Si, en la torta le ponen crema Sí, si no empiece a hablar a esta hora de esas cosas Porque realmente me da mucho hambre a mí, le digo, ¿eh? Ah, bueno Pero no se preocupe No se preocupe Porque como siempre tenemos la salvadora Que siempre nos va a salvar de nuestro hambre Yo Bueno En otro momento Puede ser usted Ah, ¿no soy yo? No ¿Y quién es? En otro momento se los voy a decir Quédense con la duda Se van a quedar con la duda Mientras yo espero a ver qué sale de este CD Miren Ay, qué precioso Chan, chan, chan Música Música de suspenso Música de suspenso Chan, 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 chan Miren este No, miren este Ah, entonces me llevo los cuatro No Uy, no, los cuatro no Porque si no mi pieza va a quedar sin CD Claro ¿Qué vamos a hacer? Usted dijo que tenía un montón en su habitación Bueno, sí, tengo un montón Y mire este del hilo de Stitch Stitch Sí De Stitch, mire Mire, de Stitch Yo me podría hacer un aro con este Ay, me encantó Quedaría buenísimo Me encantó Me cuelgo así Le quedaría muy bonito Sí, pero este lo hice de manera de... Le quedaría muy bonito realmente Ah, usted dice que sí ¿De verdad? Cuando le cuente los cuentos a los chicos Puede ponérselo también Ay, qué bueno, me encantó Entonces voy a salir con un aro de Stitch O unos anteojos Anteojos también está bueno Usted siga pintando No se entretenga con nosotras Ahí está ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? Bien, ¿de usted? Muy bien, acá estoy Esperando que me terminan de hacer un cuadro Es un CD Un CD, perdón Bueno, me equivoqué El que se equivoca, se equivoca Y el que no, se cata la boca No, 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 nada más ¿Qué tal vamos? Bien, bien ¿Usted pinta mucho en su casa? Sí Yo sé que pinta Pero como ustedes no la conocen Vamos a hacer... Vamos a hacer preguntas Igual, este lo hice de otra manera Porque primero lo que hice fue dibujarlo En otra hoja distinta Y cuando lo terminé de dibujar Lo pinté con fibras Y lo pegué en el CD Que ya estaba pintado de blanco Qué inteligente, qué inteligente Muy bien Y este también Este no lo dibujé Sino que este es con servilletas de decoupage Es otra manera distinta ¿Y cómo lo pega? Con mocos Con baba Ay, Giovin Por favor Por favor, basta, llame No, gana La gotita Ya sé ¿Qué? No, no sé Sí, sí, sí ¿Qué? No, no sé Sí, sí, sí ¿Qué? Juanjo nos canta una canción Sí 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 Bien Juanjo Yo le digo sinceramente Que todavía estoy cansado Del juego de recién Pero bueno, bueno, bueno Sí, vamos a hacer una excepción Juanjo nos va a cantar una canción Miren, le estoy cantando yo Olé Voy a hacer una canción muy bonita para los chicos Y para los grandes también Porque seguramente la van a reconocer a esta canción Se llama La gallina turuleca ¡Uh! La gallina turuleca Me encanta ¿La conocen? No la terminó de ubicar, la gallina turuleca Usted la debe conocer Sí, mami Suenando Sí, mami, si la conocés No me suena La gallina turuleca No, no sabemos cuál es Es muy sencilla La gallina turuleca Ha puesto un huevo, ha puesto dos, ha puesto tres Tiene razón, tiene razón Lo tengo que admitir Es una canción que conozco Sé que los chicos, los iluminadores, el director, camarógrafos Todos sonidistas van a cantar esta canción Estoy seguro porque la conocen todos Y seguro que los chicos en la casa La mamá, el papá, los amigos Todos los hermanos Todos van a cantar en la casa Pero ¿sabe qué? Le vamos a agregar un ingrediente a esta canción Le vamos a agregar percusión ¡Guau! Percusión ¿Y sabe por qué? ¿Y sabe por qué? Porque he traído un instrumento de percusión Que los chicos pueden hacer también en sus casas Me encanta, me encanta Me encanta Me encanta ¿Usted me podría ayudar? Venga, venga Venga, venga Mire, alcánceme Alcánceme esa latita, por favor ¡Uy, no, no hay la receta! Sí, por fin Bien, traela para acá No, Giovi, no, no, no Yo le voy a explicar Mire, sí, es una latita donde vienen conservas Acá vienen arvejas Sí Bueno, puede venir durazno Puede venir salsa Puede venir un montón de cosas Pero esta latita la vamos a hacer un instrumento No la vamos a tirar La vamos a hacer un instrumento ¿Ven qué sencilla que es? Cuando la mamá le sacó la tapita La lavamos bien Hay que tener cuidado Con los bordes Exacto, con los bordes ¿No? Después le podemos decir a Francesca que la pinte también ¡Ay, me encanta! Queda mucho más bonita Y le agarramos un tenedor a la mamá del cajón Con mucho cuidado de no pincharnos también Mucho cuidado Y mire qué bonito el sonido que le vamos a sacar a esta latita ¿Usted se anima a tocar? Sí, 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 me encantó A ver Lo pueden hacer los chicos en la casa Y lo pintan Lo pueden dejar re bonito Y pueden tener para tocar Para acompañar canciones Como esta, por ejemplo Que vamos a hacer ahora Va A ver Muy bien Muy bien, Giovi Muy bien Dice así Yo conozco una vecina Que ha comprado una gallina Que parece una sardina enlatada Tiene las patas de alambre Porque pasa mucho hambre Y la pobreza todita desplumada Pone huevos en la sala Y también en la cocina Pero nunca Los pone en el corral La gallina Turuleca Está loca De verdad La gallina Turuleca Es un caso Singular ¿Cómo dice? A ver La gallina Turuleca Ha puesto un huevo Ha puesto dos Ha puesto tres La gallina Turuleca Ha puesto cuatro Ha puesto cinco Ha puesto seis La gallina Turuleca Ha puesto siete Ha puesto ocho Ha puesto nueve ¿Dónde está esa gallinita? Déjala La pobrecita Déjala Que ponga diez Muy bien Giovi Muchas gracias 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 ¿Le gustó la canción? Me encantó Y el instrumento también Me encantó Muy bonito ese instrumento Sí Lo pueden hacer Después En el próximo programa Les voy a traer otro instrumento Ya van a ver qué bonito Ay, pero Me dio hambre Vamos a ir aprendiendo ¿Cómo? Eso, me dio hambre Sí, es como que Sí, ¿ah? Francesca Usted Me dije yo Bueno, me dio hambre Bueno Francesca, por favor Date vuelta, querés Mirá lo que tenés acá ¿Qué? ¿Qué trajeron? Ay, le encanta el dulce de leche Le dije en la casa A ellos y al hermano No lo abran ¿Y qué hicieron? Lo abrieron Bueno ¿Puedo probar un poquito De dulce de leche? No Antes de que comience No Ah, bueno Bueno No Bueno, no Es mía Bueno, ¿qué va a ser hoy? ¿Qué va a ser hoy? Trufas 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 A ver Para ver si todos lo tienen en su casa y lo pueden hacer Llevan Dulce de leche Galletas de chocolate Coco rallado Y o Grajeas Entonces repasemos Lleva Dulce de leche Galletas de chocolate Coco rallado Y o También Grajeas ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Quedó recasado? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Qué haces? No sé ¿Se portaron mal? Lleva galletas Entonces a las galletas las ponemos Yo le voy a ayudar acá Sí Para molerlas yo le voy a ayudar a las franches Pero antes nos vamos a poner alcohol en gel Para tener las manos limpiesitas Tiene un aroma Ay qué rico Ay bien Muy bien Siempre recuerden lavarse las manitos antes de cocinar, antes de comer Recuerden higienizarse bien las manos, usar barbijo ¿Sí? Pero Esperamos que la receta de hoy les encante, sea fácil, puedan jugar con su familia, con sus amigos Juan, si quiere usted también la puede hacer en su casa, ahora no lo vamos a invitar Yo siempre fui fanático de las trufas, me encantaron, toda la vida comí trufas, le digo Él insiste, insiste para que nosotros le convidemos Primer paso, primer paso para las trufas Las vamos a las galletas, las ponemos adentro de una bolsita de nylon Sí ¿Sí? ¿Sí? ¿Verdad? Le ponemos un repasador para que no tengan frío ¿Y cuando? ¿Y cuando? No, ¿cómo? Para que no tengan frío, ay Dame Hago el ritmo para que le pegue a las galletas Sí, por favor Sí Se merece Vamos Pero no le vamos a pegar tan fuerte, vamos Sí, cuando estás enojada le pegás No tan fuerte Muy bien Vamos a romper Y las vamos moliendo Y si los chicos se pelean con la mamá o el papá en algún momento porque no quieren hacer la tarea o le quedó alguna pendiente, agarran y empiezan a hacer las trufas y hacen así Y se sacan toda la bronca A ver si quedó No Ahora déjeme a mí Ay, las amasa ¿Por qué? Como la masa, pero sin masa ¿Vio? Mire, mire, mire Amaso Soy una experta en cocina Le hago este ritmo porque es un poco más lenta usted Mire Claro Mire, Juan Mire, Juan, lo que me pasa cada vez que me dice una cosa así usted Me pongo como muy nerviosa Ahí está lenta de nuevo, ¿eh? Ahí está, ¿eh? Usted no sabe lo que yo lo quiero, usted Bueno Es muy lenta, lenta, muy lenta Es una canción, quiero suponer Es una canción, sí, sí, sí ¿Cómo dice la canción? Lenta, lenta Rápido, 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 rápido Bien Yo creo que estas trufas, a ver Y algo, algo Geniales quedaron Esta Yo creo que ya está para comer No, no Tiene que esperar No, ¿no, Francesca? Ah, falta, bueno, perdón, perdón, perdón Bien Ay, qué rico Bien Y ahora Nos lo comemos Esto Que molimos acá Lo vamos a poner Acá En un bowl En un bowl Que esté totalmente limpio Desinfectado Pero adentro Adentro Afuera no Sí Yo como miro a la cámara Estoy ahí Se dice así Ceci Bowl Ceci Bowl Yo le decía Fuente Y ahora Y ahora le decimos Enchaladera Bueno, ahora le vamos a echar dulce de leche Una buena cantidad de dulce de leche ¿Cuánto? ¿Cuánto? No sé, pará Vamos a calcular Dos cucharadas Mucho dulce de leche Mmm Tres cucharadas Cinco cucharadas Seis cucharadas Siete cucharadas ¿Terminaste comiendo la galleta? No No Ahora Este es el momento Que más le gusta a ella No, es el más desagradable ¿Es el más desagradable? Sí, es el más desagradable Que le ayude Lo hago yo ¿Se lavó las manos? No, pero no importa Igual No, sí, sí importa Ah, bueno Y ahora Se hace como una masita Pero me parece que está media Seca No, medias mal trituradas Ajá No quiero decir nada Todo me sale mal en la cocina Y bueno, es que acá la experta soy yo Claro Que bueno, tienes razón Yo me metí donde no me tenía que meter Sí Y ahora Muy bien Sí, le falta más dulce de leche Bueno, pueden ser como trufas cuadradas ¡Qué rico! Porque si no me salió bien Son una nueva manera de comer trufas Cuando se mete la mamá Salen trufas cuadradas Cuando las hacen los chicos Las hacen trufas redonditas Como corresponde Trufas a los Cecilia Ahí está Ahí está Trufas para inexpertos en la cocina Trufas para gente que no sabe cocinar Pero se mete cuando la hija cocina ¿Qué te parece? Mucho, ¿no? Sí, me parece Me parece ya como mucho Sí, demasiado No, no Trufas a los Cecilia Voy a intentar darle una forma redonda Que está medio difícil Lo vamos a lograr No No Molemos más Sí A moler, a moler Pero molelas bien esta vez Bien Puedes seguir ahí haciendo Qué rico, ¿me lo puedo comer? Puedes seguir ahí haciendo Siga ahí amasando eso Voy a intentar triturar más Si no, la solución que les pueden dar Agarran una cuchara y se lo comen directamente del dolor Claro Es muy saludable y muy rico Sí Ella es muy práctica Giovanna te soluciona todo en el momento Y si la pones en el freezer te queda un helado choco Chocolado Me encanta, me encanta No, no chequen los cinco porque tiene las manos sucias Sí Ah, estas sí están bien trituradas Sí, mami, muy bien Así se hace Adoro hacer cocina en vivo Es lo mejor Me encanta la experiencia A ver Ahora está mejor triturada, Tey Ahora está mejor triturada porque ella se encargó de triturar Yo traje una tarta de manzana ya preparada Bueno, si la tienes, sáquela Sí Y decimos, este es el producto terminado Ah, muy bien, muy bien Está mejorando, mejorando, muy bien Va mejorando Va mejorando Lo que pasa es que los tiempos de la tele son otros Sí, no son los mismos que en casa cuando estamos vivos A ver, agregarle más, agregarle menos acá, poné, dejá Bueno, necesito que me arremanguen, por favor, asistentes Ahí está Oye, está bien Más Ahí está Muy bien, muchas gracias De nada Y sáquenme el dulce de leche de acá porque Sí, yo me encargo Muy bien Bueno, voy a intentar Hacer Las bolitas No me estaría saliendo ¿Quiere que yo le ayude? Yo tengo las manos limpias Sí Bueno, ayudamos entre todos Pero a mí les falta más dulce de leche No, porque Después no se van a ponernos No No Miren Bueno, le vamos a poner más dulce de leche Bueno, sí Ponenle más dulce de leche Miren, a cuál cámara tengo que mirar, por favor A cuál cámara La perfección De esta trufa Esto es una trufa, señoras y señores Y ahora, ¿por dónde tenemos que pasar esta trufa, Francesca? Por coco Por el piso No Ay, Giovanna, no La tenemos que pasar La tiene que pasar por acá No Por coco rallado Miren Pasamos la trufa Por coco Acá tenemos coquito rallado Que es muy rico Que pasamos acá Y ya tenemos una trufita de chocolate y dulce de leche Mmm, mira esta Ay, hermosa Me encantó Me encantó Miren, miren 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 Qué divina Hermosa Por ahí si nos vamos al corte Yo voy a comer una, eh Ah Bueno, está bien Está bien Está tan insistidor hoy, Juanjo Y ha venido con... No, para mí no ha desayunado usted No desayunó para mí No, no, no Y hacemos una trufa más Ay, qué hermosa trufa Hay que hacer Uno, dos, tres, cuatro Y después que hagamos estas trufas Tengo una idea Usted también si quiere puede hacer Agarramos y vamos Y le hacemos unos cariños al Juanjo Ay, sí, me encantó Sí Así, con estas manos Divino Esa es una súper trufa Es una trufota Miren Bien Después esto nos lo pasamos por la cara Y es un masaje natural Una mascarilla facial Excelente para puntos negros Imperfecciones Exfoliante Muy bien Muy bien Bueno, después cuando termina Dale, pásalo Ya lo podemos mostrar El producto terminado A ver Sí Producto terminado Señoras y señores Juanjo Muy bien Camarógrafos Muy bien Ya tenemos Francesca increíble Las trufas Aplausos del otro lado Para Francesca Por favor Para amor Muy bien Trufas para compartir con la familia Los amigos chocolates Dulce de leche Coco rallado Y o también Grajeas Grajeas Muy bien ¿Les parece si ahora Vamos a un cortecito? Sí, sí, sí Porque nos tendríamos que lavar las manos Sí, porque yo quiero comer Sí Y no Miren, mientras nosotras nos vamos a lavar las manos Yo quiero llegar Y ver estas trufas acá Claro No se pueden ir a ningún lado Nos vamos a un corte Y enseguida Y enseguida Enseguidita Venimos a seguir con más Chicos en Vacaciones Nos vemos Adiós Chan, chan Bueno mis corazones Mis amores de mi vida Ya hemos llegado al final de Chicos en Vacaciones Espero que se hayan divertido Que la hayan pasado bien Que hayan cocinado O que al menos hayan buscado los ingredientes Para la receta de las trufas Que la verdad Probé Y estuvieron riquísimas Nos costó un poco hacerlas Pero estuvieron muy bien A mí me encantaron Muy ricas, Francesca La verdad que riquísimas Yo metí mano Y no voy a tener que meter más mano Me parece No, no, no Pucha, qué lástima que nos vamos Me encantó Tantas actividades tan lindas hoy Y sí, nos tenemos que ir, Juanjo Porque los chicos también tienen que ir a jugar con sus amigos Sí, por supuesto Sí, sí, sí Bueno, ¿la pasó bien? Re lindo Re lindo la pasé ¿Usted? Me encantó ¿Usted? También me encantó Yo la he pasado maravillosamente bien con todos ustedes Y nos tenemos que ir Pero nos vamos a ir, como siempre Cantando, bailando y jugando Bueno, chicos, yo no quiero bailar ¿No va a bailar? No, me voy a quedar a comer Francesca, venga, por favor Venga, baile Chicos, por favor Voy a quedarme a comer Bueno, está bien Quédese comiendo ¿Puedo tocar la pandelita? Sí Chau, chicos, chau Yo conozco una vecina Que ha comprado una gallina Que parece una sordina Enlatada Tiene las patas de alambre Porque pasa mucho hambre Y la pobre está todita desplumada Pone huevos en la sala Y también en la cocina Pero nunca los pone en el corral Es como dicen La gallina turuleca Está loca de verdad La gallina turuleca Es un caso singular Y los chicos en casa dicen también A ver La gallina turuleca La gallina turuleca Apuesto huevo Apuesto dos Apuesto tres La gallina turuleca Apuesto cuatro Apuesto cinco Apuesto seis La gallina turuleca Apuesto siete Apuesto ocho Apuesto nueve ¿Dónde está esa gallinita? Déjala a la pobrecita Déjala que ponga diez Y con las manitas decimos Chau, chau, chau ¡Nos vemos! ¡Felices vacaciones! Con el tenedor ¡Felices vacaciones! ¡Felices vacaciones!